En cartelera vuelvo al instituto, más o menos. Me he venido con mi compañero Adrián hasta la premier de Élite, porque nosotros queremos entrar en el instituto Las Encinas, estamos completamente preparados, jóvenes y lozanos. Queremos ser del grupo de los guays de Élite, estamos deseándolo. Así que nada, si vosotros también lo queréis ser, el 5 de octubre podéis verla en Netflix, todos los capítulos. Y ahora podéis quedaros a ver nuestro reportaje. Os esperamos. ¿Entró vídeo? Mira, Élite es una serie, cañera no, lo siguiente. Te engancha desde el minuto uno, es una serie que te lo pasas muy bien, porque hay tantos personajes con tantos matices, que es que vas a conectar 100% y es una serie que tiene de todos. Pues creo que va a estar muy bien. He visto el tráiler y me encanta. Tengo muchos amigos, el reparto me parece increíble y también los directores. Creo que está muy guay, tanto Dani como Ramón, me parece increíble lo que hacen. Pues la verdad es que por las imágenes que he ido viendo, creo que hay como mucha acción y mucho enganche, así que la verdad que tengo muchas ganas de descubrirla. Es una serie de instituto, pero yo creo que tiene algo un poquito también para todos nosotros, ¿no? Pues yo espero, la verdad es que no tengo demasiada información, pero creo que sí, que no se queda solo en una serie de instituto, creo que va un poquito más allá. Tú estás aquí en Elite, eres el target maravilloso, ¿no? Sí, sí, yo. Vas a ser una catadora perfecta para la serie. Exactamente, por eso tengo tantas ganas. ¿Qué esperas? Pues espero, tengo altas expectativas, pero no creo que me defrauden, porque además yo conozco a algunas actrices, conozco a Esther Expósito, a María Pedraza, bueno, ya he visto actuar a Jaime Lorente y demás, y es que no fallan, o sea, va a funcionar, y además el tráiler que he visto de qué va, o sea, tiene muy buena pinta. Pues una cosita, ¿tú qué estás desde dentro? ¿Qué cuentan los institutos? ¿Tienen ganas de tema? Eh, sí. Mis amigos cuando les he dicho, esta tarde voy al estreno de Elite, van a decir, ¡ay, qué morro! Cuéntame cosas. Y digo, no, hasta que no lo veas tú, no te digo nada. Pero sí, tiene muchas ganas. ¿No lo habéis hecho con ganas de que la gente se enganche, se la vea en maratón? Sí. Sí, yo creo que la serie, por cómo están configurados los capítulos, por cómo funcionan internamente cada uno de ellos, es para que al final de cada uno quieras volver a empezar el siguiente. Que sí, ha sido una oportunidad gigantesca, para mí es algo súper importante, súper grande, muy mágico, es un sueño hecho realidad, y también hablándolo porque es una semana muy importante para mí, además del estreno de Elite, junto con el estreno de Elite se estrena mi nuevo sencillo, mi nuevo single, que está dentro del soundtrack y de la banda sonora de Elite, para mí eso es increíble, son tres canciones dentro, pero el tema principal es Final Feliz y me tiene muy, muy, muy emocionada. Así que vayan a descargarlo también el 5 de octubre. ¿Vuelves al instituto? Vuelvo al Insti, pero ya no de estudiante ni de repetidor, joder. ¿Te acuerdas de tu época de instituto? ¿Quién eras tú exactamente en el instituto? ¿Qué rol jugabas? Ah, pues no el más popular, desde luego, no. Pues no era mala estudiante, tampoco era de las mejores, era un poco gamberrilla. Un poco. Un poco gamberrilla, no era de las guays, ¿no? Como hay ahora esto de las superguays, a mí las superguays no me caían muy bien. No se me dio muy bien lo de los estudios y era bastante inquieto y revoltoso. Aquí en el instituto de las encinas a lo mejor te expulsarían. Uy, aquí yo creo que sí, aquí yo creo que no iba a durar mucho yo. Yo era muy buena estudiante, la verdad, yo no puedo decir nada. Así que es verdad que los últimos años me desvié un poco porque la adolescencia es bastante complicada, pero siempre, además, empecé desde muy joven en esto, ¿no? En ser actriz y lo compaginé muy bien y hoy en día no sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Y Marga quién era en el instituto? ¿Cómo era ella en el instituto? ¿Cómo te la imaginas? Marga yo creo que era la aplicada también. Yo creo que era la agobiada con todo, con los exámenes. Seguro que se estudiaba los exámenes dos semanas antes por lo menos y yo creo que era muy buena estudiante también. Yo era, pero verídico como Nadia, yo me iba con la gente popular, pero yo siempre estaba como en un segundo plano. Siempre me ha gustado ser un poco invisible, no llamar la atención y andar por mi propio camino. Entonces, un poquito como Nadia. ¿Eras la empollona, eras la malota? ¿En qué rol entrabas? Pues era una mezcla de esas dos cosas. O sea, no era ni la empollona ni la malota. O sea, se me daban bien los estudios, unos años mejor que otros porque lo compaginaba siempre con un montón de cosas artísticas porque yo empecé muy pequeña y entonces ha habido años que me despisté un poco más. ¿Recuerdas de qué serie de instituto era tu favorita, la que te marcó? Gossip Girl. ¿Gossip Girl? Esto era un poco inesperado. A pesar que vi las dos primeras temporadas, pero luego ya la tercera me aburrió un poco, sí. Fue cuando llegó el manga un poco, ¿no? Es caballeros del Zodíaco, todo aquel momento, pero bueno, obviamente yo soy de la época de las aires de clase, o sea, yo crecí un poco con ello. Bueno, es que a mí me gustan las series de abogados, pero claro, entiendo que no es muy de instituto. Pero a mí, por ejemplo, Shoots, es una serie de Netflix, bueno, que ahora está en Netflix, que me gusta mucho. O por ejemplo, Orange is the New Black, La Sonata del Silencio, La Casa de Papel. ¿Qué era mejor, Rebelde o Rebelde Way? Rebelde, lo siento. Soy muy fan. Lo siento, España, lo siento, pero México es México. Y yo tengo que defender a mi Rebelde. ¿Eras fan de Rebelde? Súper fan, súper fan. ¿De quién estabas enamorado? La verdad, de Poncho Herrera, lo amaba, siempre. Y te amo, todavía. ¿Lo sigues amando? Sí, I love you. Ay, Dios, mi crush adolescente yo creo que podría haber sido… yo iba cambiando, ¿sabes? Nunca me definí mucho del todo. Entre Brandon y Dylan, de Sensación de Vivir, ahí andaba, ahí andaba. Yo estaba enamorada de Dylan, porque era o Brandon o Dylan y yo era de Dylan. ¿Lo llevabas en la carpeta? Yo llevaba la carpeta a Dylan, a Brenda, que me encantaba. Bueno, yo veía muchísimos compañeros, me encantaba. ¿Quién te gustaba? ¿Estabas enamorada de alguno? Sí, de Kimmy. ¿Lo llevaste en la carpeta o no? Y luego, no, no, yo no era muy de fotos en carpeta, yo los llevaba en la mente. Leonardo DiCaprio me gustaba mucho, la verdad. La superpop. Es que la revista de aquella entonces mía era superpop. Las Spice Girls, también tuve mi temporada, Backstreet Boys y todo ese mundo. Yo soy un adolescente, ¿eh? Sigo siendo adolescente. Tengo 22, pero sigo siendo adolescente. Muy bien, muy bien. Veo Peaky Blinders, veo Black Mirror, veo la Casa de las Flores. Pues para saber si puedes volver al instituto te vamos a hacer un par de preguntas muy rápidas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste botellón? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Botellona en plan en la calle, ahí a lo loco? Eh, el verano pasado, yo creo que fue. Pero era un botellón, a ver, nosotros ya hacemos más botellones en casa. ¿Botellón de mayores? Claro, ya botellón de mayores, de en casa, con tu vasito de cristal, con tu hielito bien hecho, con tu limoncito, ya en la calle pasando frío, con el calimocho ya, ya eso no. En las fiestas de Alcorcón. O sea, en plan, aunque bebas tercios en casa, eso no se considera botellón, ¿no? Bueno, venga, vale. De eso hace poquito, bastante poquito, de hecho. El otro día. ¿Mi último botellón? Pues hace un mes. Sí, en la terraza de la Atenas, además. ¡Guau! Hace... ¿Botellón no vale en una casa, no? ¡Botellón de mayores! Vale. ¿Vale en un festival? Vale en un festival. Pues hace dos meses. ¿Todavía te sigues poniendo roja cuando ves escenas de sexo con tus padres en la tele? No roja, porque mis padres son muy abiertos, pero sí hago la típica miradita de, uy, mira lo que está pasando. Prefiero verla sola. Voy a mirar el móvil. Pero, sí, lo he hecho, lo de, bueno, voy al baño justo ahora. No, ya no, ya no. Lo único que sí que a lo mejor comentamos, qué barbaridad. Hoy, la que le está dando, madre mía. Claro, ahora ya es otra conversación, ya es, uy, qué horror. O como alguno comente, pues a mí digo, no, no, no lo quiero saber. Vale, nada. Ya es eso, ya es otra conversación. A ver, cuéntanos. ¿Sabes lo que es un crush? No. Es que te gusta alguien. Un crush es como un amor platónico o una persona con la que quieres algo, pero sabes que no es muy factible. Cuando te gusta alguien o alguien te parece como muy guapo, muy guapa. Un crush, sí, claro. Y lo que es shipear. Muy vieja. ¿Cómo? Shipear. No. Es cuando algo te gusta mucho, se usa, ¿no? Como shipeo algo o shipeo, no estoy seguro. Shipear. Esta la sabía, te lo juro, pero... Sí, y tengo que decir que lo aprendí hace bastante poco, pero la gente shipea a una pareja cuando les mola y quieren saber más de esta pareja. Vale, y por último, ¿qué es un bae? Nada. Un bae, ¿eh? Ese es un chavo bonito, te dejo ahí, ¿no? ¿O no? Eso es fatal. ¡Ah, me lo he inventado! Bueno, se supone que es como una persona que quieres... Yo es que bae le llamo a mi mejor amigo. O sea, hay personas que lo utilizan para su pareja, pero yo, bae, lo utilizo para mi mejor amigo. ¿Tuviste 20? Joder, sí tuve 20. ¿Cuál era tu nombre? Meri con dos es pedraza. Nadie. Pues creo que era. Creo. Mina Elgemeni, barra baja, 93. Nadia, barra baja, pituza. ¿Descargaste las fotos cuando lo quitaron? Que si las cogí, pues no pude porque realmente se me borró la cuenta, no sé en qué momento se me borró y desearía a día de hoy poder recuperar las fotos. Por favor, peticiona a 20 para que le devolváis las fotos a María. Peticiona a 20, necesito volver a mi infancia, por favor, lo necesito, en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!